Estas son tres especies que habitan en lo más profundo del mar. A más de 3.000 metros bajo la superficie, en la parte conocida como fondo abisal, encontramos a la anguila pelágica. Esta criatura esbelta y alargada, adaptada a las extremas presiones y la penumbra total, se deslizan las profundidades en busca de presas. Descendiendo a la zona batipelágica, entre los 1.000 y 3.000 metros, podemos encontrar al calamar gigante. Con sus tentáculos largos y poderosos, esta criatura acecha en la oscuridad, usando bioluminescencia para comunicarse y atraer a su presa. Y un poco más arriba, en profundidades entre los 200 y los 1.000 metros, podemos encontrar al dragón de mar rosado. Con su apariencia delicada y colores vibrantes, este animal muestra una adaptación única para camuflarse entre los rayos de luz que se filtran desde arriba.